Bienaventurados los pobres, pues vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, pues seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados cuando la gente os odie, os expulse y os injurie, y os tache de malvados por causa del Hijo del Hombre. Alegraos cuando eso ocurra y saltad de gozo, porque grande será vuestra recompensa en el cielo. Pues del mismo modo trataron sus antepasados a los profetas. Gracias por ver el video.